muy buenas gente que tal como estáis hoy pues hoy os traigo pues hoy os traigo otro vídeo de clash royale en el que vamos a ver unos cuantos ataques de los pros pero unos ataques que he seleccionado que son bastante interesantes por ejemplo el primero que es el de esta gente el 45 contra el 105 que yo lo he titulado acoso con casetas fijaos ya si os habéis fijado al empezar tiene caseta de bárbaros y caseta de goblins ya está bastante desequilibrado para empezar aunque a cierto nivel de juego ya un nivel 9 contra un nivel 7 el nivel 7 puede tener alguna carta que le dé la vuelta a la partida pero bueno no voy a adelantar acontecimientos porque el tío empieza a plantar su caseta de bárbaros después de la caseta de bárbaros tira la horda de minions o sea la horda de minions se cargan a un gigante por ejemplo en 0, fijaos lo que le hacen a ese primo por tres ataques y ahí van a dejar en la primera torre del jugador azul temblando ya el otro dice ups una horda de minions dos bárbaros y una horda de minions son capaces de hacer eso increíble el jugador azul tira un dragón para para empezar a matar a los minions porque tienen ataque en área y la verdad es que lo hace bastante pero ya aún así el otro ya empieza a acosar porque porque ha plantado otra caseta de goblins y tiene bárbaros por un lado y goblins y ambos a nivel 8 ahí ese hielo ha sido exquisito o sea esperate a que llegue gente pero bueno aún así no le ha salido más porque hemos conseguido matar una asquera y una torre hay tirado un caballero y claro el otro ya tenía dos bárbaros y dos goblin y ahora vienen otros dos bárbaros y otro goblin y por eso lo llaman acoso con casetas es increíble el acoso que puede llegar a dar pero claro tiene que salirte bien la primera jugada que es la que él ha hecho con la horda de minions ahí ya de primeras el otro de alguna manera se ha venido abajo en el y sin con respecto al jugador rojo y ya de ahí ya va a remolque casi toda la partida pero bueno qué vas a hacer este juego lo que pasa es que no te puedes salir de bien venga va me rindo no no te puedes rendir ahí el jugador azul empieza a tirar barriles cosa que no le sale mal fijaos pero al de rojo imagino que le da igual porque él tiene su jugada hecha por el otro lado le da igual que esa torre se la le baje media vida ya la defenderá en el siguiente ataque porque él tiene otra caseta de bárbaros y otra caseta de gomis a ver ahí congela ahí está todo muy bien congelado porque porque así le da tiempo a venir a sus goblins el dragón del jugador azul está entretenido bueno el dragón del jugador rojo y no es capaz de hacer el daño de esa aplicatura a su chuteo de máquina ahí tira el globo rojo y ya el otro no sabe lo que hacer no sabe cómo defenderlo y aquí ya el globo está dando muy buena cuenta del castillo que no lo delete ahora pero que ha estado a punto fijaos 213 de vida y esa lanza decisiva del del goblin que quedaba y ahí ya tira la horda de minions que vaya tira con la horda de minions ahí se le pasa el prince y dice venga hasta luego o sea una horda de minions si sabéis que el otro jugador no tiene no tiene dragón la horda de minions es decisiva porque pocas cosas por matar a la noche que tenga un mago o algo así se ha quedado a 98 de vida para coger y empatar o sea para empatar la partida y el otro ya ha tirado el peca que lo llevaba guardado ahí desde el inicio de la partida sin poder tirarlo claro dónde vas con ese pedazo de bicho por esto un gana el del acoso pero fijaos que en la última en último momento se ha sentido un poco acosado es que es lo que tiene en el momento que te dan un poco la vuelta a la partida te comen las casetas con patatas vamos a ver si consigo darle a lo que hay otra partida otro partido como lo queráis llamar no sé cómo se llamará en vuestros lugares de origen donde lo he titulado duendes y esqueletos fijaos en el que está en esto de aquí en la 48 12 el jugador geute gluten contra el chino ese tiene un montón de goblins y esqueletos el de la derecha jugador rojo vamos a verlo yo lo he llamado simple y llanamente duendes y esqueletos tenemos otro otro duelo desigual entre comillas que es un 8 contra un 9 al señor chino empieza con una bruja barra bajo una bruja a la que le añade tres vendes y ahí tira el otro un montapuercos de montapuercos es acosado por cuatro esqueletos de nivel 9 que le acuchillan le roban la cartera y aún encima le escupen en la cuenca de los ojos porque diréis porque tiene esqueletos nivel 9 y 4 porque los ha usado con el espejo él tiene los esqueletos al nivel 9 lo que pasa es que el espejo no lo tiene a nivel alto de los esqueletos salen de nivel bastante bajo ahora si os fijáis en otras veces que lo va a volver a usar salen vuelven a salir las tropas de nivel bajo la diferencia del espejo es que cuesta una gotita más de lisir hay que se lo carga ahí ahí está un hielo muy bien tirado para conseguir parar a esos duendes lo que se iba diciendo el espejo cuesta una gotita más de lisir que la tropa que refleja los esqueletos cuestan uno pues con el espejo cuestan dos pero bueno te puede servir para por ejemplo tirar dos tropas de esqueletos como hace este señor por tres de lisir ahí en el jugador rojo tira a su gran larry que está a punto de llegar pero claro eso eso tiene de bueno un ejército de duendes y esqueletos porque puedes estar espameando los duendes y los esqueletos todo el rato porque son baratos entonces un gran larry contra este ejército no hace mucho vamos a ver a qué juegan ya que en este momento está bien que ataque pero si se espera tampoco pasa nada porque lo que puede hacer es esperarte porque va ganando y luego salir a la contra lo que es justo lo que lo que le ha ocurrido al jugador rojo a la toca defender al principio pero luego ha salido a la contra tira el hielo muy bien tirado ahí para bajarle un poquito más de vida a la torre ahí tiene que tirar en el barril para defender cosa que no se hace casi nunca pero claro que el colega está un poco un poco acosado ahí tira al gran larry con la intención de barrer ese grupo pero es que prince y la y la bruja tiene mucha vida ahí consigue destruirle su caseta pero claro ha dejado vendida su otra caseta así que el resultado ha sido un una torre tuya por otra mía pero como el jugador rojo iba perdiendo en este caso correcta sale perdiendo realmente ahí habéis visto una de las mejores jugadas de este juego cuando te tiran el barril tiras flechas instantáneamente cuando el barril va más o menos volando por la mitad del campo tienes que tirar las flechas ahí tira el montapurcos que está a punto de deleitear la torre pero fijaos esos tres goblin nivel 9 lo que hacen es terminar de deleitear al montapurcos en lugar de la torre y si hubiese tenido una gotita de lisir antes había forzado la la muerte súbita pero ese cohete no lleva tiempo por aquí vemos una la verdad que ha sido bastante bastante apasionante la la batalla y está en último momento con el montapurcos tira el hielo dice se lo carga se lo carga pero no el otro tira los duentes y consigue matar al montapurcos y ahora ya como última último enfrentamiento vamos a ver al 18 contra el 10 que yo lo he titulado jugando con el hielo fijaos ahí el jugador creo que era el rojo era el que tenía el hielo y si no ahora pronto lo veremos pues creo que es el azul que es el de abajo al señor anakin core que no me acuerdo exactamente de quién ganaba aquí pero bueno anakin de core que no es que hay walker tira un gran larry el otro le tira dos o una casita de bárbaros ahí el otro tira el barril y fijaos con un volado de bobo hasta luego gracias el gran larry da buena cuenta de los dos bárbaros tiene uno enganchado a un diente que lo estoy viendo y ahora como y aquí volvemos a tener el control perfecto para para el barril las flechas siempre es muy conveniente muy aconsejable que guardarse la las flechas para los ricos siempre y cuando no tengáis flechas y os tiró un barril vais a sufrir las consecuencias ahí le tira la horda de larrys y se cargan a prins pero vamos una de la de para cargas era más que dos y ya los larrys ha muerto y ahí contrarresta con otra horda de minions que vemos que van a caer con el mago pero no tira hielo y este porque he titulado jugando con el hielo porque parecía que ese mago si va a cargar a los niños pero no la misma dominión después te hacen media torre el hielo yo quiero hielo quiero el hechizo de hielo para mí para jugar yo con él aquí tira una bruja para una vez que ha muerto los niños tira una bruja el otro tira una caseta la bruja pues es bastante más fuerte que la caseta a ver que tirar al otro tiene un barril en la mano el de arriba tira el gran larry el de abajo tira una caseta sabe es una caseta perdida es un gran larry por una caseta aún sale ganando el de gran larry porque por esto se rompe la caseta pero bueno al fin y al cabo si lo ha hecho será por algo son profesionales en esto llevarán un millón de partidas y lleva el juego diez días ahí sale perdiendo el príncipe azul en un primer momento pero como el otro está bajo las flechas pues ahí primero gana el príncipe azul con el espejo que es una cosa muy buena del espejo ayer otro tira un mago pero no puede evitar que se rompa la torre ahí ya tenemos desde hace 15 segundos tenemos el elixir al doble de su de su potencia ahí ese barril ha sido genial cuanto ha caído la pega al mago y se ha muerto mago bruja y gran larry mago congelado bruja congelada y copines copines y dentro del barril no tiene flechas en la fecha las tira ahora que se acaban de recuperar para ver si los goblin no ha conseguido hacer más de media torre en clara y no muere pero hay las flechas fijaos que por un pelo de vida no han matado clara y fijaos que consigue tirar la bola de fuego pero no ha conseguido mantener con vida a su fijaos aquí esto es lo de jugando con el hielo tira el hielo y evita que la bruja fuerce la prórroga y por eso titulado jugando con el hielo por lo de los minions y por lo del final porque yo creo que también queda muy poco tiempo no sé decirlo en los comentarios que tal vez la bruja habría forzado la prórroga porque sólo con un golpecillo de la bruja habría quitado esos 17 de vida a la torre no los hay y eso mola por eso mola el hechizo de hielo para la gente espero que os haya gustado yo como siempre os digo si os ha gustado darle al like y si no estáis suscritos suscribiros que pronto habrá más yo lo voy dejando por aquí pero que os haya gustado saludos y suerte a ver si les하는 gracias por ver si os ha gustado Зм mana une heure a laris Data si pasamos luego si os ha gustado超zarlo he la pinza con el empero, una por la GETA ver si les dejo con el hielo y es muy alto si no estáis suscritos, tenes unto y谢谢 vos dig散as y empiezos lo más át현 con sentire photos, tarjetos, tom거나 compartidos nero de 화bros, nac conocimientos y aprendizos, están con el ropa y el cuarto de tinas se les vaya por aquí así todos los esos tie свидancias y fascinados con estos tiemposamientos poderes que necesitamos paz y con incluso tiesos que tenemos los tiempos Bras Gracias. 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 Gracias.